Con diversas actividades ha sido conmemorado este 203 aniversario del natalicio del padre de la patria Ramón Matías Mella en San Juan de la Maguana, así que empecemos este bloque justamente con ese valor patrio. Miguel Ángel Gerardo nos amplía. Miguel Ángel Gerardo nos amplía. El discurso de exaltación a Ramón Matías Mella fue pronunciado por la estudiante. Manuela Encarnación del Liceo Técnico Pedro Enríquez Ureña. Por eso se conmemora hoy, 25 de febrero del 2019, el 203 aniversario del natalicio Matías Ramón Mella. En años atrás, erróneamente se llamaba Ramón Matías Mella. Representa para la República Dominicana la mayor expresión militante de decisión entre los procedes del siglo XIX, fundadores de la República. Estudiantes de escuelas públicas, colegios privados, autoridades educativas y miembros de la sociedad civil acudieron a la celebración del 203 aniversario del natalicio del prócer Ramón Matías Mella, uno de los principales forjadores de la dominicanidad. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Gerardo, CDN.